¡Hola, Hugo! ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? ¡Vamos a ver! Ya sé que mucho yo no sé A mí me gusta siempre preguntar Tus preguntas lejos nos pueden llevar ¡Muy bien! ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? ¿Por qué hay muros donde voy? ¿Qué es amor y amistad? ¿Mis preguntas no acabarán? ¿Qué es el miedo que nos hace reír? ¿Por qué no quiero mojarme? Si me encanta la ducha ¿Por qué así no asá? ¿Por qué ese y no el de allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta?